¿Qué tal? Una semana más nos encontramos reunidos en nuestro programa Imago Mundi a través de Chile FM a través de Canal dos y la Radio Liceo Nacional de Liceo para conversar siempre con un invitado con el objeto de tratar desde distintas ópticas un poco lo que está pasando en nuestro país y analizar también otras materias también de carácter más cultural. Por eso este esta semana nos acompaña en nuestro programa el gran maestro de la gran logia de Chile Sebastián Janz a quien damos la bienvenida y saludamos ¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros. Un placer estar conversando en este periodo tan estival ¿No? Tan calurosa que está en todos los aspectos para eso. Así es. Bueno precisamente quisiera partir un poco eh gran maestro para que nos contase cuál es el balance que hacen ustedes de lo que ha sido un año especialmente eh interesante para la historia de Chile por todas las cosas que hemos visto eh y en general como la mazonería también se ha instalado en este nuevo Chile que parece renacer por lo que hemos escuchado también de 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 muchos sectores. Bueno en primer lugar tenemos que considerar que el año eh que pasó ha sido un año con una gran expresión democrática dentro de nuestro país tuvimos un conjunto de elecciones que han permitido eh resolver varios aspectos eh importantes uno de ellos tiene que ver luego con la la elección presidencial elecciones de senadores y diputados la elección de los constituyentes un plebiscito en fin eh alcaldes hemos tenido varias elecciones y eso marca de un modo importante desde mi punto de vista un año positivo desde el punto de vista de que allí se ha reflejado la opinión de la ciudadanía frente a los temas que han estado en el debate un año que también estuvo marcado fuertemente por eh la pandemia eh por la vacunación que hoy día nos tiene en una condición de bastante más seguridad de la que tuvimos en el año eh dos mil veinte que fue bastante traumático para todos por lo tanto estamos un año que ha tenido desde luego oportunidades interesantes y donde bueno hay debates trascendentes dentro de nuestra sociedad que hay que tomar en todo su valor como eh lo que permite avanzar a una nueva condición dentro de nuestro país eh todos estos procesos tendrán que consolidarse lo que ocurra este año desde luego es muy decisivo para ello hay muchas esperanzas en algunos sentidos también hay angustias y certidumbres en otros y lo que queremos poner un acento fundamental es que eh por sobre todas las cosas la buena voluntad los propósitos del bien común y la idea de que tengamos un país siempre más justo un país con una mejor democracia un país que eh sea más acogedor en todos los sentidos es tremendamente trascendente y en este sentido gran maestro sabiendo que la masonería existe en Chile oficialmente desde el año mil ochocientos sesenta y dos siempre ha estado presente en todos los procesos que de una u otra manera ha tenido la historia de Chile. ¿Cómo se ve instalado ahora en este nuevo proceso que hoy día estamos viendo? ¿Cuál es el aporte que como como masones realizan ustedes al proceso que hoy día vive Chile? Bueno, la masonería tiene una tarea que es muy importante que es la formación de sus miembros respecto a los grandes principios éticos que postula. Es una institución docente, es una institución que tiene un objetivo ético dentro de la sociedad y en ese sentido nosotros hemos promovido con mucha fuerza los valores que inspiran a nuestra institución. Nos importa mucho desde luego que aquellos valores que tienen que ver con la tolerancia, aquellos valores que tienen que ver con la convivencia, estén siempre presentes en la sociedad y a ello nos hemos dedicado, hemos hecho llamados constantes, hemos trabajado, hemos hecho aportaciones también desde el punto de vista de los debates, poniendo siempre nuestros valores republicanos, nuestros valores de convivencia como una cuestión fundamental. La masonería ayuda a inspirar procesos a partir de los principios que postula y en ese sentido siempre que hemos tenido la oportunidad lo hemos hecho y lo hemos hecho con la fortaleza y con la importancia que tiene estos que tienen estos valores cuando estamos hablando de profundizar procesos dentro de nuestra sociedad como la democracia, el sentido republicanismo, la convivencia pacífica, el diálogo, en fin, todo aquello que permita desde luego encontrar las soluciones desde un punto de vista positivo para nuestra sociedad. Y en ese sentido, gran maestro, estos valores que usted menciona como la fraternidad, también sabemos que para la masonería es muy importante, la tolerancia, la caridad, ¿cómo lo aplican entonces ustedes en la sociedad actual? ¿De qué manera llegan ustedes con estos valores hacia la sociedad actual? Bueno, nosotros tenemos dos caminos en esto, en que son claramente y siempre ha sido así. Uno a través de nuestros miembros en sus distintas responsabilidades que ejercen en la vida social, en la vida pública, en la vida laboral, en fin. Nuestros miembros tienen que poner en práctica esos valores que son tan trascendentes que estos principios que caracterizan lo amazónico, y que para nosotros deben ser condiciones virtuosas, no solamente en nuestros miembros, sino en cómo vamos construyendo la sociedad. Y en ese sentido, ese es un camino que siempre está haciendo aportación. Y por otro lado, está lo que podemos expresar institucionalmente. Y lo podemos expresar institucionalmente a través del trabajo que hacen las logias dentro de sus comunidades, y en un sentido superior, lo que señala la gran loja en representación de todos los mazones, y que está siempre fielmente apegado a lo que son esos principios. Entonces, nosotros como institución, hemos participado en algunas instancias que son importantes dentro de los debates de nuestro país, pero lo hemos hecho fundamentalmente como no interviniendo en un debate político, que no es nuestra responsabilidad, sino que poniendo nuestros valores, poniendo nuestros principios. Habitualmente tenemos posibilidad de conversar con distintos actores, le hacemos presente estos caminos que nosotros consideramos fundamentales, y bueno, en el caso de la convención constitucional, que es una instancia tremendamente significativa hoy en día dentro de nuestro país, hicimos llegar también nuestros principios a través de documentos, y a través de una audiencia pública que fuimos invitados para exponer allí, y señalamos cuáles eran aquellos principios fundamentales que debían estar considerados en un futuro texto constitucional en nuestro país, como un aporte sin ningún tipo de soberbia, esto siempre tiene que pensar, no es cierto, que la sociedad tiene que buscar los caminos a través del diálogo, y converger a opiniones comunes, y en el caso nuestro jamás está como institución un propósito hegemónico en él, en ningún aspecto dentro de la sociedad. Hacemos nuestra contribución y lo hacemos con una convicción cierta, pero también de manera importante en lo que son capaces de aportar nuestros miembros a las distintas, no es los integrantes de la mazonería, en los distintos escenarios donde se debaten cuestiones importantes para el país. Hablando de esta presentación que realizaron ustedes en la convención constitucional, ¿cómo fue recibido por los convencionales y qué impresión les dejó a ellos las propuestas que la mazonería les hizo en el marco de esta redacción de la nueva constitución? Mire, yo creo que la recepción fue bastante buena, esto es dentro de una seguidilla, es cierto, de de audiencias que se hicieron y se la se agradeció, hubo varios convencionales que fueron a hablar con nuestro representante, le expresaron la importancia de los temas planteados y en ese contexto yo creo que ha sido una una aportación que por lo demás está respaldada en documentos que hemos hecho llegar y que hemos también hemos distribuido una cantidad de documentación importante dentro de los convencionales, nosotros esbozamos una mirada del país a través de un texto que es conocido como la mazonería propone a Chile, se le entregó a cada uno de los convencionales, no es cierto, hay un trabajo contundente sobre el contrato colectivo del trabajo que se le hizo llegar a los miembros de la comisión que tenía que ver con temas precisamente derechos de los trabajadores, etcétera, se han hecho unas distintas aportaciones y documentos que se han entregado también respecto a cómo vemos los desafíos y los temas que debieran estar en la preeminencia cuando se diseñen los principios constitucionales, que era nuestro interés, nosotros no estamos en otros debates que se han hecho la convención, si estamos de manera importante, quisimos estar, perdón, de otra manera importante, a través de lo que era la comisión que tiene que ver con los principios constitucionales, allí está el escenario fundamental desde nuestra visión como institución ética. Claro, y volviendo un poco a estos valores que habíamos mencionado anteriormente, ¿por qué es importante que estos se mantengan para la sociedad actual de nuestro país? ¿Por qué no debiesen desaparecer estos valores? Mire, no solamente se trata de los grandes valores republicanos que permiten tener una institucionalidad que venga de la soberanía popular, ¿no es cierto? No solamente una institucionalidad que sea capaz de responder a las necesidades de un país en su marco constituyente, sino también lo que tiene que ver con derechos nuevos que están planteados hoy día dentro de la sociedad, o demandas que tienen que ver con un catálogo distinto de apreciaciones que la constitución de 1925 no consideró, por factores históricos, etcétera. Entonces allí hay aspectos que eso nos parece bastante relevante, entre ellos el rol de la mujer, entre ellos lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la realidad de los pueblos originarios, nos parece muy importante cómo podemos poner con mucha fuerza lo que significa la dignidad humana como un objetivo de todo marco institucional. Entonces son temas que representan también una opinión de mucha gente en nuestro país, pero nosotros lo hacemos a partir de nuestra convicción institucional de que la condición humana está por sobre todas las cosas y proteger esa condición humana es objetivo, es el objetivo central de cualquier sistema constitucional y de cualquier sistema en que una república se organice. Y en este sentido la masonería está preparada para enfrentar los desafíos que va a implicar, por ejemplo, una nueva constitución y una nueva forma también de relacionarse que aparentemente de esta constitución podría generarse en un país que obviamente aparentemente todo comienza como a cambiar, ¿no? Miren, la masonería tiene que estar preparada con los cambios históricos. Nuestra institución nace hace 300 años precisamente para poner el valor de lo nuevo desde un punto de vista, desde una mirada de progreso, de progreso humano. Y desde luego nosotros estamos con el progreso humano, estamos con el progreso, la sociedad, no porque adherimos a ellos sino que los promovemos constantemente. Los promovemos a partir precisamente de lo que significa la comprobación de situaciones que pueden sojujar la condición humana. Y a partir de allí todo lo que signifique aseguramiento para la dignidad humana en todos los aspectos es parte sustancial de la tradición, de la historia y de los objetivos de futuro a la masonería. Por lo tanto tenemos que estar preparados para enfrentar distintos escenarios y colaborar para que esos escenarios sean posibles, ¿no es cierto? Porque son buenos para la sociedad, son buenos para las personas, son buenos para los derechos que aseguran la dignidad humana. Y en ese sentido nuestra institución tiene la capacidad de no solamente adherir, sino promover de manera activa determinados derechos y avances que la sociedad requiere en cualquier momento de la etapa del desarrollo humano, ¿no? Bueno, estamos a esta hora conversando con el gran maestro de la gran logia de Chile, Sebastián Yance, los procesos que vive nuestro país y también un poco de qué forma la masonería también se va insertando en estos procesos. Hoy día hemos visto a un país que lamentablemente tiene focos marcados de violencia, fundamentalmente por la delincuencia, y que obviamente eso ha generado bastante preocupación en Chile. ¿De qué manera la masonería puede ser también un aporte para ir poco a poco eliminando estos focos de delincuencia y que en cierto modo la gente y las personas vuelvan a recuperar la paz que dice que se perdió? Bueno, siempre nuestro rol estará precisamente en contribuir a una comprensión moral frente a los desafíos que enfrenta la sociedad. Hoy día tenemos un serio problema efectivamente de seguridad pública, tenemos problemas que están presentándose de manera muy fuerte, sobre todo en sectores a veces más carenciados, ¿no es cierto?, que tienen que soportar el día a día lo que implica la acción de la delincuencia, del narcotráfico, etcétera. Tenemos un problema de seguridad también desde el punto de vista de que la expresión de las manifestaciones, digamos, de grupos que promueven causas a veces son exacerbadamente violentos, y eso contribuye también a una sensación de inseguridad que es bastante importante. Hemos vivido días recientes donde se producen confusiones en la apreciación de los problemas precisamente por la misma condición de inseguridad. Y en ese sentido, lo nuestro está en cómo ayudar a construir una afirmación moral que tenga que ver con lo que le decía anteriormente, que tenga que ver poner siempre en la condición humana como un objetivo fundamental. Y parte de las obligaciones que tiene toda sociedad es garantizar la tranquilidad, la paz, la seguridad de las personas. Y eso, producto de distintos procesos, estamos viviendo consecuencias que tienen que ser abordadas. Tenemos que entender, por ejemplo, que los órganos encargados de ellos tienen que cumplir un rol mucho más activo. Y en ese contexto hay que construir una opinión común respecto a cómo abordar esto. No, no, no podemos seguir simplemente encarando, señalando deficiencias, sino que tenemos que ponernos de acuerdo como sociedad en cómo vamos a abordar esta realidad de inseguridad, cómo vamos a potenciar la labor de la policía, qué atribuciones le vamos a dar a la policía, cuáles son los roles que tienen que cumplir de mucho más, de manera mucho más activa, los órganos encargados de perseguir el delito. Tenemos un problema complejo y en este sentido el consenso dentro de nuestra sociedad es lo único que va a permitir que podamos abordarlo en forma eficaz. Y otro de los problemas que se presenta, Gran Maestro, tiene que ver con la migración, que también está teniendo efectos en nuestro país, ahora mucho más notorios. ¿Cuál es la mirada que tienen ustedes como orden mazónica respecto de este fenómeno de la migración, que no solamente a lo que afecta a Chile, ya que entendemos que es un fenómeno de carácter mundial? Efectivamente, las migraciones son una realidad. Miren, las migraciones son parte de la historia humana. Los relatos bíblicos están llenos, no cierto, de situaciones provocadas por las migraciones. Aquí voy yo, que hay desde luego antecedentes bastante antiguos y que ellos siempre, en algún momento, las migraciones producen ciertas tensiones. Ahora, en general, en América Latina, este fenómeno que nos había presentado en forma tan vacía se ha ido manifestando en los últimos años, replicando situaciones que han ocurrido en otras partes del mundo. La migración es un derecho de las personas, es un derecho humano también. El hecho de buscar una mejor condición de vida es parte consustancial de lo que significa la existencia misma del ser humano. Entonces, cuando advertimos a veces apreciaciones que pueden ser un poco erradas, muchos chilenos han debido migrar en distintas épocas. Este país se constituyó siempre en un lugar de refugio para personas que eran perseguidas en distintos lugares. Chile hubo, en algún momento, producto de las dictaduras que vivía América Latina, de las dictaduras militares, los caudillaques militares de los años cuarenta, cincuenta, los años treinta. Chile siempre era el lugar de destino de mucha gente, mucha gente que buscaba protección y poder continuar su vida. Muchos españoles llegaron, muchos palestinos llegaron, ¿no es cierto?, en su tiempo, hace un siglo o más. Por lo tanto, Chile siempre ha sido un destino en la búsqueda de las personas de un destino más seguro. Entonces, lo que hemos advertido es que tal vez no estábamos efectivamente preparados para enfrentar una realidad así. Y una realidad, por lo demás, que hace bastante tiempo se estaba produciendo, sobre todo en el norte, de gente que llegaba y que llega en condición de ilegalidad. Las grandes migraciones hoy en día son ilegales, o sea, en el sentido de que no tienen, digamos, canales adecuados para ser absorbidas dentro de la realidad de los países. Alemania hace algunos años atrás vivió una situación bastante compleja. El día a día España enfrenta situaciones de este mismo tipo. Entonces, lo que hay que generar son acciones y políticas que sean capaces de manejar estos procesos. Y allí tal vez es donde hemos fracasado. Son gente, si hay muchos familiares que están en Chile, ¿no es cierto?, que le dicen, vénganse a Chile, que hay posibilidad de lograr lo que no podemos lograr allá. Hay gente que tiene cuatro o cinco años, ¿cómo no le va a decir a sus primos, a sus parientes, ¿no es cierto?, a sus amigos, oiga, vengase para Chile, yo lo ayudo acá, porque acá hay una oportunidad. Eso es algo natural, es algo lógico, y si no hemos estado preparados para desarrollar las políticas correctas, bueno, tenemos que desarrollar. Hoy día este problema es usado a veces políticamente para levantar, ¿no es cierto?, ciertas ciertas opiniones, pero yo creo que también es un tema que podemos abordar racionalmente como país. Pensar de que las personas, ¿no es cierto?, que están llegando son todos delincuentes, es un tremendo error, es un terrible error. Son personas desesperadas que han recorrido miles y miles de kilómetros, han pasado por dos, tres, cuatro países en algunos casos, y que lo que buscan es una oportunidad para reconstruir sus vidas. Y en ese sentido tenemos que tener una mirada humana y oportunidad en este país para muchas personas hay, y hay que ser acogedores. Muchas veces los chilenos nos gusta mucho cantar a Chito Farón, ¿no es cierto?, si vas para Chile, y realmente actuamos de una manera distinta. Si hay errores que han ocurrido, o sea, hay delitos que han ocurrido, evaluemos las cifras respecto a lo que son efectivamente, las cifras que indican los delitos, etcétera, pero no construyamos una mirada, ¿no es cierto?, que satanice a las personas, porque en definitiva son personas. Lo que sí hay que construir una mejor política, una más eficaz acción para poder recibir a esta gente, ¿no es cierto?, que lleguen a estas condiciones, poder identificarlas correctamente, poder saber si son personas que vienen con otros propósitos que no sean efectivamente aquellos, y para eso es muy importante, discúlpeme que me extiendan esto, es muy importante la capacidad de conversar de los gobiernos, de conversar los países, porque este es un problema que está afectando a gente que viene de un país, que es un país latinoamericano como nosotros, por lo tanto tenemos que ponernos a trabajar con un diálogo multilateral para entender también cómo se va a manejar esto de mejor manera para garantizar que no ocurran situaciones dramáticas. Claro, bueno, pasando otro tema, ya queda poco para que asuma el nuevo gobierno del presidente electo Gabriel Boric, ¿qué relación esperan tener ustedes como orden mazónica con el nuevo gobierno? Bueno, nosotros somos respetuosos, muy respetuosos de la autoridad legítimamente constituida, por lo tanto siempre va a haber un plano de colaboración en todo aquello que esté dentro de nuestro, dentro de nuestras capacidades como institución. Todo gobierno siempre no puede esperar sino de la mazonería una disposición patriótica, leal, ¿no es cierto?, de respeto a lo que ella significa. Por lo tanto, en este contexto no es distinto a la situación que hemos vivido con nuestras autoridades políticas en nuestro país. Nosotros siempre estamos en una disposición de colaborar en todo aquello que sea posible a través de lo que significa nuestra opinión respecto a determinados temas, respecto a lo que significa abordar alguna tarea específica que le corresponda a una institución ética como la nuestra, en fin. Y desde luego a todo gobierno le deseamos el mayor de los éxitos, porque el éxito de un gobierno es un lugar común decirlo, pero es cierto, el éxito de un gobierno es el éxito de todos los chilenos. Dentro de los hitos históricos que la mazonería va a tener este año, corresponden aquí en San Antonio, entendemos que la logia de acá en nuestra zona, que es Pitágoras, va a cumplir en más y menos que 90 años en este 2022, y por lo tanto hay que partir de la base que naciendo en el año 1932, nace en un periodo especialmente convulsionado para Chile, y bueno, se ha mantenido por 90 años, por lo tanto, qué importancia le signo usted a esta fecha en particular, y desde luego, la importancia que tienen las logias que por tantos años han representado a la mazonería a lo largo del país. Sí, mire, por esencia, la mazonería, por esencia, es lo que son sus logias. Muchas veces uno piensa, mire, esto depende de la capacidad de un gran maestro, o de la autoridad que tienen que gobernar la institución. No, no, en ningún sentido, la mazonería se proyecta y actúa a través de sus logias, y en ese sentido, la labor de la logia de Pitágoras ha sido de una tremenda significación en la comunidad de la provincia de San Antonio, en todos los aspectos, grandes, profesionales, han habido destacados dirigentes de la comunidad, a través de distintos cargos ejercicios, en la educación, en la salud, uno encuentra hitos significativos en ellos y en personas a través de esos 90 años de historia. Por lo tanto, para nosotros, como institución, ese aniversario junto a otros de la misma, del mismo calibre que hay dentro de este año, son muy importantes. Nosotros rendimos un tremendo tributo, homenaje a nuestras logias, porque ellas son las que van construyendo el prestigio y van construyendo el desarrollo mazónico dentro de nuestra realidad nacional. Así que, lo que ha hecho Pitágoras está en la historia de San Antonio, a través de sus hombres. Hoy día es una logia que ha estado muy activa en colaborar en distintas instancias, a propósito de las crisis que hemos vivido, en el caso provocada por la pandemia, digamos. Y eso es una muestra más de lo que ha sido esta historia meritoria, significativa, y a la cual, desde luego, todos los mazones chilenos rendimos un reconocimiento tremendo. Bueno, tocó un tema fundamental también, la pandemia. ¿Cómo ha sido el tema de enfrentar la pandemia? Desde el ámbito mazónico también, ¿cómo ha sido analizado este hecho, que además afecta a todo el mundo, y parece que no nos quiere dejar aún? Bueno, felizmente hoy día estamos en condiciones más benignas respecto a esto. Para nosotros, como para todos los chilenos, el año 2020 fue un año de tremendas incertidumbres. Enfrentamos ello con políticas institucionales, sobre todo, que estaban orientadas a mantener a nuestra membresía activa, informándose a nuestra membresía, que no se sintiera sola, digamos, en sus casas, frente a todo esto que estábamos viviendo. Iniciamos actividades de apoyo a la comunidad, se hicieron muchas actividades. Impresionante la cantidad de aportes, cuando no había política del Estado, todo dependía de ollas comunes, se hicieron una cantidad impresionante de aportaciones para que la gente tuviera donde comer un plato de comida. Algo que hoy día parece como tangencial, hay que entender lo que estaba pasando en nuestro país en el invierno de 2020, y en ese contexto nuestra institución se movió, construyó redes solidarias en distintos lugares del país, se hicieron grandes esfuerzos, grandes esfuerzos que yo quiero poner en reconocimiento a todos mis hermanos, a todas las logias, porque pusieron precisamente en todo su significación lo que significa uno de nuestros principios fundamentales, como es la filantropía. Paralelo a ello, hicimos espacios para que la gente debatiera frente a las contingencias, generamos múltiples iniciativas y colaboramos en todo aquello que permitiera dar luz en un tiempo con cierta oscuridad, producto del estallido social y la realidad de la pandemia. Llamamos activamente a principio del año pasado a vencer los temores frente a la vacunación, básicamente porque era una herramienta que nos estaba entregando la ciencia para combatir la pandemia, pusimos muchas casas masonicas al servicio de las municipalidades para que pudieran, no cierto, vacunar, en fin, un compromiso que se hizo activo en muchos sentidos y de la cual desde luego se escribirá de modo significativo cuando se hagan las reseñas del aporte en las logias a enfrentar un periodo tan con tanta incertidumbre como los que vivimos producto de la pandemia. Así que en ese contexto hay, digamos, aún desafíos que tenemos que ayudar a construir conciencia respecto a ello en este proceso de revacunación, en fin, desde que nosotros tuvimos ya julio en adelante, podíamos decir que toda nuestra membresía estaba vacunada, comprometida con este proceso porque era importante y no hemos tenido casos dramáticos desde que se inició el proceso de vacunación dentro de nuestra membresía como ocurrió efectivamente en el año 2020 cuando no había ninguna cura para ello. Así que, y llamamos a la ciudadanía también a tomar conciencia de lo que significan varias oportunidades, digamos, la importancia que tenía vacunarse y ayudar de esa forma a contener esta pandemia que fue tremendamente impactante, ¿no? Hoy día como país estamos mucho en mejores condiciones y yo creo que lo que hay que mantener precisamente y llamar a la ciudadanía de que siga adelante lo que significa cumplir las metas de vacunación. Así es. Bueno, una de las últimas preguntas que le quiero hacer gran maestro es el hecho de que ya entendemos que también usted cumple su periodo como jefe de la mazorilía en Chile, por lo tanto viene un periodo electoral donde siempre se eligen las nuevas autoridades. Usted va a ir a postularse a un siguiente periodo y cuéntanos un poco cómo es este proceso para quienes nos escuchan y nos ven. Claro. Bueno, este es un proceso en que participan directamente los aquellos que han presidido alguna logia, que han presidido logia y los que están presidiendo logia hoy día constituyen una masa electoral de sobre dos mil personas que son las que eligen a las autoridades de la gran logia. Y en ese contexto nosotros cumplimos nuestro periodo en junio del presente año y tenemos elecciones el veintitrés de abril. En ese sentido nuestro el equipo que ha constituido este la actual dirección acordó eh que teníamos todavía que retomar algunas tareas que la pandemia nos obligó a dejar de lado y y proponer digamos la continuidad de la actual gestión. Eh y en ese sentido eh es un proceso democrático se presentan candidaturas para los distintos cargos eh son alrededor de son alrededor de 40 cargos más o menos que se eligen y bueno estamos eh en ese proceso ahora es un proceso que se realiza entre personas que tienen una convicción fraternal muy fuerte por lo tanto no tiene esa significación que puede darse en el mundo en la sociedad civil donde muchas veces las elecciones son escenarios de confrontación no este es una es un proceso de propuestas de ideas y y de buenas formas que tiene que ver con lo más esencial de lo nuestro que somos una organización fraternal así que un proceso que deberá culminar si es que no hay eh si es que quedan algunos cargos eh que no tengan la el cincuenta por ciento más uno debiera tener una segunda vuelta en el mes de de mayo un mes después o sea es parte de un proceso eleccionario que se parece mucho a otros procesos eleccionarios pero donde hay un un espíritu mazónico muy fuerte muy fraternal. Y en este sentido para esta repostulación ¿Cuáles son los acentos que le está dando usted a esta gestión que pretende iniciar? ¿Y qué le dice usted a las personas que tienen que votar para que precisamente vayan conociendo eh qué es lo que planea hacer por ejemplo? Bueno eh son temas que tienen que ver mucho con mucho con lo mazónico no tienen mucha relevancia en lo público pero yo creo que sí hay algunos temas que eso tienen que ver con nuestro tiempo eh tenemos que prepararnos para condiciones distintas tal vez a cómo veíamos las cosas antes dentro de nuestra sociedad y en ese sentido eh yo le hablaba hace un rato atrás de esa asociación con la idea de progreso que los mazones tenemos permanentemente con la idea de que lo nuevo pasa a ser parte de una de un nuevo estadio en la realidad del desarrollo humano o de un desarrollo de una sociedad y en ese contexto eh nosotros tenemos una sensibilidad respecto a lo que son las motivaciones en nuestra sociedad que también tenemos que reflejarlo dentro de nuestra estructura institucional en nuestra estructura institucional tiene que ser capaz de expresar lo que es son los grandes consensos dentro de la sociedad porque es una institución que va con la sociedad no es una institución que se queda atrás defendiendo alguna tradición tenemos una parte tradicional que es muy importante y eso es inamovible que tiene que ver con la forma como ejercemos nuestra docencia pero lo que tiene que ver con la eh digamos con enfrentar el tiempo histórico para los mazones siempre es muy relevante ir con la sociedad y ojalá ir moviendo a la sociedad hacia nuevas etapas en su desarrollo eh esa es parte de la esencia de lo mazónico por eso siempre estamos en distintos procesos a través de la historia de nuestro país porque hemos estado impulsando los avances hacia una sociedad mejor hacia una sociedad más plenamente realizada y y concretada y en ese sentido eh los grandes desafíos de nuestro tiempo del futuro son la esencia de lo que va a ser nuestra propuesta a la asamblea de la gran logia de Chile la instancia que es la que eh en definitiva resuelve quienes van a a a gobernar la institución eh tenemos eh temas que son preocupantes desde el punto de vista de lo que toda institución debe representar frente a los cambios frente a los cambios culturales nosotros tenemos mucha claridad lo que significa los cambios producidos por ejemplo por la tecnología ah hay nuevas realidades culturales y eso hay que interpretarlo y para ello hay que tener un plan de acción precisamente en el sentido de que a pesar de todas las circunstancias tenemos que ser logia tenemos que ser eh institución mazónica por lo tanto eh los grandes temas de nuestro tiempo son los que van a marcar de modo importante lo que sería nuestra gestión en el caso de que la asamblea respalta respaldara nuestro intento de continuidad. Claro, hay un tema que siempre a usted le preguntan y a la masonería también se le consulta y se lo vuelvo a plantear porque hoy día las mujeres están ganando espacios y bien merecido por supuesto y en justicia bien que así sea pero eh nos queda la duda siempre de que en la masonería no se aceptan mujeres en la gran logia por lo menos y ese es un tema que no sé si para ustedes eh sigue siendo algo para conversar es parte del reglamento, es parte de la tradición, ¿Qué pasa con la participación de la mujer en la gran logia? Bueno, la nosotros reconocimos el derecho de iniciación de la mujer en un acta que firmamos con la gran logia femenina de Chile, por lo tanto allí quedó constituido, constituida nuestra opinión respecto a lo que significa eh el derecho de que la mujer también puede hacer iniciada, ¿No es cierto? Y hacer masonería, no porque nosotros lo hubiésemos favorecido, lo hicieron las mujeres, ah, ellas construyeron las logias, ellas construyeron su gran logia, por lo tanto ese fue el primer reconocimiento, pero tenemos debates pendientes que abordar, uno de los desafíos que no que no hemos propuesto es que eh a fin de este año pasado digamos cuando si nos corresponde asumir vamos a convocar a un un una gran convención, nosotros llamamos convento mazónico, una gran convención mazónica para que la gente exprese su opinión respecto a ese y otros temas que tienen que ver con la la modernidad, ¿No? Temas que tienen que ver, por ejemplo, sobre la forma en cómo captamos y reclutamos miembros de nuestra orden. A toda organización tienes que tener pendiente siempre el reclutamiento. Entonces hay distintos desafíos que tenemos que abordar para poder seguir siendo institución. En un tiempo donde las instituciones han entrado precisamente a a un debate, a ser cuestionada o eh a ser ineficientes respecto a a los procesos que eh ha estado viviendo nuestra sociedad y lo que está viviendo el mundo. Entonces lo que nosotros tenemos que ser capaces de abrir un gran debate. ¿Cuáles son los temas que preocupan al hermano cuando entra? Entra con el grado aprendiz, ¿No? Eh, posteriormente hay un segundo grado, tercero. Es, esas, esas, en los distintos momentos de la formación masonica tenemos que saber qué piensan eh nuestros miembros. Por lo tanto, hay que abordar una serie de desafíos, entre ellos el tema de la mujer. Eh, la, la mujer hoy día eh solamente puede ser reconocida en sus derechos, sino en la, en el reconocimiento de un igual. Eh, eso en el fondo. Eh, igual en todos los aspectos, lo económico, ¿No es cierto? Es lo político, es lo cultural. Esa es nuestra, nuestra comprensión que tenemos que tener de la igualdad. Ah, no simplemente decir, bueno, eh, alguna etapa de nuestra sociedad, ¿No es cierto? De nuestra república, se dijo, la mujer tiene derecho a voto. Pero tenemos que pasar muchas décadas para que pudiera tener igualdad de derechos en el acceso a los cargos públicos. No a los cargos públicos, digamos, eh, de funcionarios, sino a los cargos públicos de decisión. Entonces, son temas que tenemos que abordar con mucha, y en ese sentido, con mucha franqueza y con mucha profundidad. Y en ese sentido, nuestra gestión hasta ahora se ha caracterizado por ser capaz de abordar los grandes temas de nuestro tiempo y queremos seguir haciendo. Viene el gran maestro Sebastián Janz, le quiero agradecer muy sinceramente su participación en nuestro programa esta semana, y por supuesto, le dejo los minutos finales para lo que usted quiera mencionar. Mire, bueno, señalar por sobre todas las cosas de que necesitamos poner con mucha fuerza la razón en los grandes debates de este país, ¿Eh? Yo creo que en ese sentido, cuando decimos razón, estamos diciendo lo que somos capaces de consensuar como, eh, lógico, ah, como bueno para las personas. Eh, eso es la razón. La razón no es simplemente una construcción argumental. Esa construcción argumental tiene que ser capaz de ser, eh, tiene que ser consensuada entre todos, y todos tenemos que aceptar que es lo lo necesario. Y nuestro país hoy día necesita mucha racionalidad para enfrentar los grandes desafíos, los grandes temas que tiene. Eh, vivimos una época con mucha descalificación, con mucha confrontación, con un uso inapropiado del lenguaje. Y yo creo que lo racional, desde el punto de vista de lo que tenemos que abordar como país, como sociedad, es precisamente esa capacidad de construir racionalmente en común. Si somos capaces de hacerlo, desde luego, los problemas pueden ser resueltos de la mejor manera, y no tenemos que, eh, eh, buscar la forma de destruir cualquier, a través de cualquier medio, aquello que es, eh, tan nuestro. Eh, un país, una sociedad, una historia, una república. Para ello, hay que poner las mejores voluntades. Muchas gracias. Gracias a usted, gran maestro, que tenga un, eh, un buen, eh, fin de vacaciones y un buen año también, ¿eh? Gracias, igualmente. Bien, de esta manera hemos conversado con el gran maestro de la gran logia de Chile, Sebastián Janz, en nuestro programa de esta semana, como siempre, les agradecemos la sintonía, les invitamos para un programa similar dentro de unos días más. Muchas gracias. Canal 2 Televisión San Antonio Presentó Imago Mundi La entrevista Imago Mundi La entrevista Imago Mundi La entrevista Imago Mundi